En los últimos años me he abocado a lo que son proyectos periodísticos y en esos proyectos periodísticos es donde hemos gestado Los Turelos, que es un programa de interés general. Comenzó en 2016, llevamos alrededor de 65 programas, lo que son más de 2.500 minutos de contenido de interés producidos, que a su vez lo que intentamos hacer es dejar cierta información de utilidad, teniendo en cuenta que los espectadores han estado afectados en los últimos tiempos por el avance de las tecnologías. Ha producido una disrupción en lo que son los medios de comunicación, tanto lo que es el modelo de negocio, que no solamente tiene en cuenta el aspecto comercial, sino también la producción. Y cuando digo la producción, estamos hablando desde la generación, la difusión hasta la distribución. Hoy el espectador o el consumidor tiene muchísimos canales, tiene estímulos de lo que son sus círculos cercanos a través de lo que es las redes sociales, con lo cual, como dice una colega que es Eugenia Misetich, en el mercado de la atención los periodistas han perdido cierta posición de privilegio y ahí está el desafío de producir contenido que resulte interesante. Es imprescindible tener sólidos criterios periodísticos para lo que es la comunicación y la verificación de la noticia, como así también es importante la capacitación en términos de nuevas tecnologías para lo que es aprovechar los nuevos canales en materia de difusión.